Que lloré bien cuando estén en tu corazón, mudándolos. ¡Gracias! 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 ¿Qué punto es ? Estás comido cuando empiezas a estar. Por el contar las dos de tu nombre sin tu amor Que acusen mí, tu luz es mío, es mi piel Mi corazón ¿Qué bonito es? Estás conmigo cuando empieza a amanecer Por el contar las dos de tu nombre sin tu amor Que acusen mí, tu luz es mío, es mi piel Mi corazón